como nosotros nos ocupamos de la nuestra, porque la literatura de alguna manera contribuye a hacer la historia en nuestras sociedades. Entonces, este fue el problema que nos planteamos, este es el problema que nos seguimos planteando. Y esta ruptura, esa era la base, la base en el fondo, este texto, la literatura latinoamericana como proceso, como el otro, por lo demás salieron los dos recién publicados en RIL en Chile, es qué es la literatura para nosotros, qué es la historia y cómo enfrentar estos problemas. ¿Por qué no incorporar la literatura de mujeres? No estaba incorporada la literatura de mujeres a las historias literarias, no estaba incorporada como problema. Recuerdo que Gilles Franco dijo, bueno, a comienzo, bueno, como ella está peleadora, ¿no? Dijo, bueno, si no hablamos primero de literatura de mujeres, entonces no vale la pena que hagamos nada. Tenía razón, tenía razón, ¿no? Luego incorporamos Brasil, que era necesario, ¿no? Para Brasil no lo mirábamos. Sin embargo, la ciencia social, sí, ¿no? Porque los brasileños estaban en este mundo de CEPA, en este mundo de las relaciones internacionales de América Latina, Tlaxo y eso. Bueno, allí incorporamos las culturas indígenas, por ejemplo. Angel Rama decía, bueno, si nosotros pensamos en hacer una literatura, habría que dividir la hoja en dos, porque una es la literatura ilustrada y otra son las literaturas indígenas, porque son dos ritmos diferentes, son géneros diferentes, son dos lenguajes diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, vimos la manera como de incorporarnos, ¿no? ¿En qué momento? Y ahora, por ejemplo, uno de los trabajos que dio impulso con los estudiantes que gano yo misma, es ver la circulación de un sistema sobre otro, ¿no? ¿Cómo circula? ¿Cómo se apropia la literatura ilustrada de la literatura indígena? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Y como decía, en esta relación de África y América, los africanos están planteando en qué lengua escribimos. Vale la pena que escribamos en lengua metropolitana, porque los que nosotros queremos que nos lean, no nos van a poder leer. Entonces, bueno, este mismo problema era el que se planteaba también al comienzo con el español de América, ¿cierto? Este es el problema español de América.